Apenas marcar una cuestión, lo hecho por Lorenzo con Melgar, ilusiona, su equipo juega muy bien, propone, presiona, es ambicioso, ataca permanentemente, que es lo que le pedimos a José Pekerman en la etapa anterior, ilusiona, esperanza, ojalá que Lorenzo cristalice con Colombia lo hecho con Melgar de Arequipa. Y el periodista colombiano Samuel Vargas pide que Colombia juegue como Melgar, el periodista se quedó impresionado con el juego colectivo del equipo arequipeño y dice estar también ahora más tranquilo con la designación del técnico Lorenzo, también destacó a algunos futbolistas del Melgar, por otra parte también cree que Deportivo Cali pudo hacer algo más en esta serie que perdió contra Melgar, escuchemos. La mano de Mera torció el rumbo del partido a favor del conjunto peruano, dicho esto que es un fracaso, que es una decepción, que estamos en graves inconvenientes internos e internacionales, vale la pena marcar una cuestión, lo hecho por Lorenzo con Melgar, ilusiona, no tiene espalda, no tiene trayectoria, no tiene chapa, sin embargo, su equipo juega muy bien, propone, presiona, es ambicioso, ataca permanentemente, que es lo que le pedimos a José Pekerman en la etapa anterior. Ilusiona, esperanza, ojalá que Lorenzo cristalice con Colombia lo hecho con Melgar de Arequipa. Lorenzo da tranquilidad porque genera un poco de confianza a ver dentro de la limpiada de la selección de Colombia que el técnico que va a asumir salió campeón de la apertura y también avanzó y dejó al equipo Melgar en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana. Reina es bueno, es bueno, Ramos es bueno, tiene nombres muy interesantes, a mí no me enloquecen, ¿sabe que hay una cosa clave, Tito? No son mucho más que Gutiérrez, por ejemplo, que Velasco, por ejemplo, son parejitos, son jugadores del mercado doméstico de allá comparados con los de acá. Yo veo ese nivel en cualquier equipo medio colombiano. Totalmente, a mí no me enloquecen individualmente, sí me enloquece el colectivo. ¿Cuánto lleva trabajando Lorenzo? Cuesta es un Leo Castro, ¿no? Total. Sí. ¿Cuánto lleva trabajando Lorenzo? 18 meses. ¿A los cuántos meses rajaron a Dudamel? Eh, pero no le digas eso a Diego, porque Diego no lo entiende. Entonces, si algún dirigente de alcaldía se amarra los pantalones, contiene el sabiolismo y se la juega por un técnico, 18 meses, hombre, en una de esas la pegamos. Y estaban esperando. Con Diego es, el tema Rafael Dudamel para mí está mal echado del club porque, hombre, dicen que se va, dicen que renuncia él, pero lo manosearon. Y a los ídolos no se los manosea, menos a un jugador campeón y a un técnico campeón. Dicho esto... Y él también manoseó el club. Él también manoseó el club. No comparto, pero no es un debate para hoy. Lo que sí es interesante marcar es qué perfil de técnico buscan. ¿Qué quieren? ¿Un joven que potencian futbolistas? No tienen ni idea. Eso es lo grave, que desde la conducción no hay una idea clara. ¿Para dónde van? ¿Qué buscan? Ya hoy salió el disco de Jaime de la Pava. No tienen ni idea de proyecto deportivo. No saben qué técnico quieren. No saben dónde están parados. Eso es lo grave. Pero, Diego, la cantera más importante del país, ¿en qué momento debe 80 mil millones de pesos o 90 mil millones de pesos? ¡Noventa y tres! 22 millones de dólares. La cantera que se cansaba de vender jugadores y ahora, si va a vender un jugador, puede vender a Velasco. ¿Qué sé yo? A Congo, si lo aguanta un poquito más, a Camargo. Pero no saca más de dos o tres millones. Por eso, chico. Espere, espere que Ernesto Herrera... Estaba molestando a Diego. Ya me di cuenta. Pon esa E de eliminado. Y color verde. Me la pillé. Ernesto es terrible. Ernesto, por favor, no hagas broma. No le hagas broma a Diego, hermano. Yo quisiera saber... Tito, en mi ignorancia del fútbol, yo quisiera ver dónde se tradúa la gente con el objetivo de fútbol. ¿Dónde adquieren el grado y adquieren la experiencia para manejar y organizar el equipo de fútbol? Es lo mismo. Van creciendo. ¿De dónde sale? Porque es que uno ve que están dando tumbos, van dando tumbos, falta coherencia, falta orden. Uno dice, están improvisando. ¿En qué momento los que están al frente de este equipo hacen una planificación y mantienen una línea coherente de tener un equipo de fútbol profesional? ¿Dónde sale eso? Sí, sí, sí. Yo creo, Ernesto, les pedimos disculpas a la gente porque tenemos algún problema en internet, pero ahí se le alcanzo a escuchar. Yo creo, Profe, que el directivo de fútbol se va haciendo en el camino, con amistad, algunos que tienen dinero, se van metiendo. Sí, señor. Lo escucho, por lo menos lo escucho bien. Tito, es lo que ha dicho Ernesto. Es que en el fútbol colombiano tenemos dueños de equipos. No le hagas eso otra vez, Ernesto. No tenemos directivos de fútbol. No tenemos directivos de fútbol. Son dueños de equipos en la mayoría de los casos, Tito. Claro, claro. Hoy vamos a discutir el tema de Giovanni Moreno, ahora más adelante. Sí, pero ¿sabe qué, Tito? Pensando en soluciones como marcaba el Profe Mañoli, es imposible ir a la base, lo discutimos un millón de veces. Para mí, se está mejorando en el tema formación. Es que no podemos, ojo, ojo, perdón, Samu, que lo detenga. Y yo entiendo al Profe que es formador. Si nos vamos a la base del problema de no sé qué, le estamos quitando la responsabilidad a los verdaderos hombres que están llevando al Deportivo Cali a la situación. Y hoy se está formando bien en Colombia. Claro. Y me dicen los sueldos. Para mí no. Para mí no, Samu. Hay un problemita, y lo vengo diciendo entre el fútbol y el fútbol profesional colombiano. Eso no tiene nada que ver con formar. El nivel de competencia es bajísimo. Yo les digo, yo les digo. La sub-17, Tito, discúlpame. La sub-17 perdió con Bolivia. Profe, profe, me llevas a un momento. Esto de Cali es un arrastre, no de esta, de la anterior y de la anterior dirigencia. ¿Puedo escucharlos nada más, chicos, desde el Zoom? Sí, puedo, ¿no? Lo del Deportivo Cali, Tito. Mire, a usted se lo dijo el presidente Marco Caicedo de una nota y lo ratificó aquí a nivel local antier. Al cierre de diciembre, el Cali estaba en un déficit de 93 mil millones de pesos. Un equipo que tiene estadio, sede administrativa, sede deportiva, pero que tiene varios lotes hipotecados, que tiene problemas de demandas. Esto viene que comprar un lote, que yo se los conté a ustedes, en el Estadio del Cali, la gente lo sabe, que queda al lado oriental del estadio, en 10 mil millones bajo la presidencia de Álvaro Martínez, y cuando lo fueron a... Después de comprarlo, dieron cuenta que pasaba un riachuelo y no lo pueden usar, y ese lote quedó ahí tirado baldío, Tito. Es decir, esto viene de 10 años de malas administraciones y malos manejos, y por eso el Cali está... No es problema de Caicedo. No es solo de... ¿Caicedo habrá tomado algunas decisiones? Mire, Tito, esto viene de la era Álvaro Martínez, luego pasó por Juan Fernando Mejía, y ahora en los últimos dos años el presidente Marco Caicedo. Pero esto viene ya hace 10 años, Tito. Dime, Ernest. ¿Usted ha escuchado alguna vez, Tito? ¿Usted ha escuchado alguna vez que un dirigente del fútbol colombiano estuvo en Europa capacitándose para efectuándose de mejorar el tema de la organización de un club? ¿Usted ha escuchado que los técnicos van a los campos de entrenamiento del Manchester, del Real Madrid, del Atlético de Madrid? Yo nunca he visto un dirigente que estuvo en el equipo de Barcelona viendo cómo se organiza el Club Catalán para presentar esa experiencia en nuestro país. Sí, la equidad lo hace. Alexis García se fue a visitar toda Europa. Anda a ver cómo trabaja equidad. Anda a ver cómo trabaja equidad. Anda a ver. Yo sé de primera mano que hubo un par de ligas europeas, Ernest, un par de ligas europeas que no solamente vinieron a dar la mano sino hicieron un diagnóstico. ¿No? ¿Sabe qué consejo tomaron? Ninguno. Ninguno. O sea, no sigue ese problema. Ninguno. La liga ecuatoriana tomó un ejemplo, la liga pro, ¿se acuerda que le cambiaron el nombre? Tomó un ejemplo europeo y lo ha ido desarrollando. De la liga de España. De la liga de España. Acá la liga y la liga y la liga y no le pararon bolas. Acá ya dejamos de hacer como... Acá nosotros en Colombia sabemos hacer las cosas. Hiceremos todo. Ese es el problema, Tito. Por eso es que hay graves complicaciones en la organización, no hay planificación, hay improvisación, hay un desorden, hay un daos absoluto a nivel general del fútbol nacional. Y es que hay muchas aristas, Tito. La dirigencial, la formativa, un millón. Bajemos un poquito. Yo quiero atacar... Bajemos la la futbolística. Una arista. A ver. La arista de los procesos o de los perfiles similares. Hoy, ¿cuáles son las noticias del día? Que pasaron talleres y Vélez. ¿Qué tienen en común? ¿Qué han cambiado de técnicos? Pero ¿qué tienen más en común a fondo? Que los técnicos que llegan corresponden al perfil del que se fue. Ejemplo, lo que pasó en talleres. Tienen manager. Tienen manager. Es un perfil similar al del técnico anterior. Aquí, aquí se va a dudar a Mel y están buscando a Candelo. Lo que dice Diego. A Rivera. No saben para dónde ir. Hombre, son cuatro perfiles completamente diferentes. Camilo, no lo he escuchado. ¿Qué pasa? Está golpeado por los tolinas. Es que, Tito, no, no. Y por lo tanto me salió el nombre de Jaime de la Pava. Increíble. Sí, no, porque es que escucho lo que dice Diego. Qué día de hoy, no castellanos a usted. No, es que es un día muy, muy duro. Un día muy difícil. Además, porque escucho yo todo lo que dicen ustedes. Y todos tienen razón, Tito. Y todo el mundo tiene razón. Y yo le agrego la cereza o lo que rebosa la copa. ¿Verdad? Mire, mire, es que estoy bravo. No como va a estampar la champaña ahorita, señor. Tito, a mí me gusta llamar las cosas por su nombre. Una total vergüenza. Un total papelón. No solo de Tolima. A mí me interesa por hablar del cuadro deportivo cal. Un papelón más del equipo azucarero. Y sigue papelón de los directivos que anoche se reunieron en Arequipa, cenaron, llamaron al único directivo que se quedó en Cali por videollamada. Estaban mostrando que estaban cenando. Eligieron al técnico, quejaron Rivera. Y ya esta mañana dijeron, no, esperemos a ver cómo le va a Ítalo. No, perdió Ítalo. Entonces, esperemos a ver si volvemos a Mayer. En la tarde ya salió otro nombre. Dice que Jaime de la Pava. Entonces, cuando la cabeza maneja mal el equipo, no le puedes pedir resultados. Lo de Cali es producto de malos manejos. Desde arriba, el anterior técnico que iba a haber salido hace mucho tiempo y lo aguantaron demasiado, fue una cantidad de jugadores en bajo nivel. Un papelón lo de hoy, sumado al mal primer semestito. La campaña del Cali es producto. Eso sí, eso sí. Pero la única diferencia que tengo con Diego es, el tema Rafael Dúdame para mí está mal echado del club porque, hombre, dicen que se va. Claro, se le pararon en echarlo. Dicen que renuncia a él, pero lo manosearon. Y a los ídolos no se los manosea, menos a un jugador campeón y a un técnico campeón. Y él también manoseó al club. No, no, no. Él también manoseó al club. No comparto, pero no es un debate para hoy. Lo que sí es interesante marcar es qué perfil de técnico buscan. ¿Qué quieren? ¿Un joven que potencian futbolistas? No tienen ni idea. Eso es lo grave, que desde la conducción no hay una idea clara.